Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chicos, hacía unos días que no subía vídeos, pero he tenido unos horarios y unos días un poquito así complicadetes Y... no podía forzar la máquina, ¿vale? Así que hemos tenido que parar un poquitín Pero, estamos por aquí de nuevo, así que hay que comentar cositas, ¿vale? Primero de todo amigos, es que hoy, por cosas de la vida, no nos han puesto ninguna preview De lo que pueda venirse mañana, porque en teoría mañana tocaría un banner, ¿no? Ya sabéis que es LF, Zenkai, Banner All-Star, Zenkai, LF y así progresivamente, ¿no? Todos los meses, ya hace bastante meses que tenemos lo mismo, así que yo creo que ya nos hemos dado cuenta De cómo va el funcionamiento de Legends, ¿no? Y bueno, básicamente no nos ha puesto ninguna preview, pero hoy nos han puesto que cuál es O si queréis traducirlo, con qué forma del cel te gusta más jugar Dinos por qué, o sea, cuál es el cel que más os mola básicamente y por qué os mola A mí personalmente el cel que más me gusta, ya lo he dicho muchas veces, es el cel primera forma, ¿no? El cel primera forma, como se presentó en Dragon Ball, fue bastante heavy, ¿no? Un chaval que literalmente absorbía clavándole una aguja a la gente y muy macabro todo Y pues a mí personalmente me gusta el cel primera forma, la verdad, no os voy a engañar Me gusta mucho el cel primera forma Pero, ¿por qué ahora nos sacan esta imagen en vez de presentarnos una preview? Cuando la semana, cuando mañana probablemente toque un All Star No tiene mucho sentido esto, ¿no? Quizás el All Star lo retrasen y llegue la semana que viene, o no No sé, ya sería la segunda semana en la que no tenemos preview de personaje Y es como que falta, falta y falla algo, ¿no? Igual mañana no la sacan por la mañana, pero como que nos falla algo, ¿no, aquí? ¿Pensáis que esta imagen pueda significar que el cel primera forma o el cel perfect form y el último Puedan recibir un Zenkai? ¿Vosotros pensáis que puedan recibir Zenkai alguno de los dos personajes? Ya sea este o aquel de ahí al final Que pueda recibir Zenkai No sé, eso lo voy a dejar a vosotros, ¿vale? Para que vosotros penséis, digáis lo que más os gustaría o etcétera O incluso, pues bueno, en alguna ocasión La verdad es que la gente nos... Bueno, aquí este es un genio, aquí pidiendo el Zenkai del Gohar Ultimate Pero aquí, por ejemplo, pues Más de una vez se ha presentado Que esto es un fandom, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver, chaval Esto es un fandom y ya está Pero una transformación a cel de forma perfecta, ¿no? Se ha rumoreado muchas veces de que la gente ha pedido que por fin llegase el cel LF y etcétera Y bueno, pues no sé... No sé qué decirte No sé qué decirte Un cel LF podría llegar, podría no llegar Reforzaría sin duda Future Regeneración de Androides Pero creo que no va a ser de momento el cel LF Esperemos que sí o esperemos que no Ya veremos qué pasará, ¿no? Pero bueno, ahí está la opción de Si podría ser que llegase cel o no mañana En un nuevo banner Otros veces en los comentarios, ¿no? Que podáis pensar Y dado por mañana sí que tenemos asegurado el mantenimiento de la shop Mantenimiento de Summons Y mantenimiento de Tournament of Power Viendo shop y Summons ya nos da a entender de que Mañana hay un Valor nuevo Pero claro, hay Valor nuevo pero no hay previews Y está un poco feo por parte del Legends Porque es como que siempre nos han presentado las previews de los personajes que van a llegar Y es en plan... Hola, ¿dónde está...? ¿Sabes? Entonces yo tenía confianza de hoy ver algo Y saber Nappa con quién iba a venir acompañado Pero de momento ahora solo va a llegar Nappa Y mañana a lo mejor llegará... Llegará... No se sabe No se sabe No se sabe con quién va a llegar Nappa O sea... Quizás llegue con Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha Pues todo está ahí un poquito con la duda de momento, ¿no? Y luego amigos pues también tenemos Como siempre que hay que acabar la Season Que son el Top 20 personajes más utilizados de la Season Pass FVP, ¿no? Tenemos al Gohan de Bubis el primero El Goku Super Saiyan el segundo El Gohan del futuro El Vegetable Evolution Y el Vegetable F Así que el Top 5 esta vez lo ponen estos Y esto me huele mucho A que Saiyans ahora mismo es uno de los equipos más utilizados Además de Hybrid Saiyans Aunque hay que recordar que El Goku Super Saiyan 3 y el Vegetable Normalmente se van a llevar más en Saiyans Que en otro equipo Y además el Vegetable este Pues Powerful lo ponen pocas veces lo verás Aunque yo lo utilice en Powerful lo ponen Pero me da a entender de que Saiyans ahora mismo probablemente es el equipo más utilizado del juego Porque la verdad que este Gohan es el número 1 Pero hay que recordar que este Gohan entra tanto en Super Saiyans Como entra en Hybrid Como entra en Movies Así que entra en 3 equipos Así que podemos decir que Saiyans ahora mismo es el equipo más utilizado del juego Luego este también entra en Super Saiyans En Future y en Hybrid El sexto es Gohan El séptimo es el Goku Angry El Octavarabados Vegeta Namba Wanda El Toppo El Gogeta también se van Tiene una buena posición Zamasu Gogeta Blue El Final Form Feather Interesante que este es el decimo cuarto El Goku Blue Bueno comiéndose poquito a poquito ya El Goku Blue Zenkai 7 Bellito Aniversario El Black Rosé El Ultra Instinto Y Bardock Sorprendente que no esté el Gogeta Zenkai Y el Broly LF Entre otros personajes que no estén de forma sorprendente ¿No? Como Extreme Pues obviamente Goku Va a seguir siendo el más utilizado Pero detrás Cogito que le sigue Y a Hirobe Que ha entrado muy fuerte en el juego El Jiren El Gohan Y el Robere ¿No? Yo diría que Kastik sería este El Top 5 Extreme Mejores del juego ¿No? Aunque quizás el Gohan Lo podría poner perfectamente En el segundo posición Pero Vaya Top 5 ¿Eh? Chavales Vaya Top 5 Y aquí pues aquí tenéis otros personajes Habana El Goku Super Saiyan Kaioken El Super Saiyan normal Perdón Y luego pues el Chalot Y el Y el Shatanko Como Como personajes más utilizados En los Heroes ¿No? Así que Bueno Chavales Comentadme Que pensáis Que pueda venir mañana En En el Legends Por cierto Que tampoco lo he comentado Que quería comentaroslo Por si acaso Estáis un poquito off Con el Legends Lo que sea ¿No? Porque llevamos unas semitas Así un poquitín Off ¿No? Ayer nos pusieron El El Galactic Patrol ¿No? Ya sabéis que esto es un evento Muy fácil de De hacérselo Y son 200 o 300 cristales Que os sacáis Prácticamente Sin despeinaros Tenéis que hacer una stage diaria Y Y ya está E ir tirando No hay más ¿Vale? Esto es muy Muy fácil ¿No? Así que bueno Decidme en los comentarios Que os gustaría que llegase mañana Yo mañana sinceramente dudo Que va a llegar un LF Pero Otros decidme Que Que pensáis que pueda llegar mañana ¿No? Como acompañante de Nappa ¿No? Porque tiene toda la pinta De que mañana Nappa Aunque hoy no haya habido preview Nappa va a llegar 100% ¿No? Así que Decidme Que Que pensáis Que pueda venir mañana Con Nappa Si puede venir un Gohanki Puede venir un Picollo Puede venir un Krilin Puede venir un Yamcha Tenzinham Chaos Vegetta lo dudo mucho Porque Vegetta ha llegado el LF Pero Cualquier cosa ¿No? Puede llegar mañana Ya sabéis que mañana tendremos Dos personajes nuevos Como mínimo Así que En un banner Que la verdad es que es Bastante Bastante bueno Así que No sé Decidme Que Que pensáis Que pueda llegar Mañana Los comentarios Eh Alex Pues yo pienso que va a llegar Tenzinham Eh Alex Pues yo pienso que va a llegar Este Yo pienso que va a llegar El otro Yo pienso que va a llegar Tal Tal ¿Sabes? Mira Ya hace esta mina GG Decidme que Que os parece ¿Vale? Así que Chicos Yo me voy a despedir por aquí ya Voy a meter las Aventuras No se os olvidé poner las aventuras Chavales Que ahora mismo las aventuras Son súper importantes Eh Las aventuras ahora mismo Están Broken Porque son súper Mega importantes de poner Y luego pues para finalizar Amigos No sé por qué estoy entrando Todo el rato en summon Eso será porque tengo ganas De summonar Eh En el torre menos favor Por si acaso os interesa Ver cómo va el top Yo ahora mismo chavales Tengo 39 millones Con 325 Y estoy en el top No sé si estaré en el top 6 mil o no Eh No he llegado a los 40 millones Si no he llegado a los 40 millones No te aseguro estaré en el top Eh Bueno sí mira Con 39 millones estoy en el 4635 Así que prácticamente mañana 100% Vamos a llevarnos los 1000 cristales Así que bueno Ya no habéis jugado Os falta alguna batallita que otra Pues bueno 39 millones Para intentar asegurarnos el top 4000 5000 Y pillarse los 1000 cristales Mañana del Chorrebro of Power Así que ahora sí que sí chicos Me despido Un abrazo a todos Un besito Y nos vemos por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Portaos bien Y adiós